... ... ... Se va la gente... ... ... ... ... ¿Todo esto se vende? ¿Por qué será que se vende? ¿Por qué será que se vende? ¿Por qué no se vende? La casa no es mejor. Demasiado tranquila para venir. Me gusta... ...nodarlo. Me parece que me levantaba un poco de dolor del cielo. A la arena. A lo mejor no sube el agua. La casa está en agua de barro. No hay otro agua. 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 No hay otro agua.